Sus dos manos al cielo Gracias Señor por tu victoria Gracias Señor por tu justicia Gracias Señor por el depósito que tenemos De Cristo en nosotros Gracias Señor Estamos aquí para celebrar tu nombre Para celebrar tu victoria Pero también para celebrar que tenemos acceso Al lugar santísimo Que tenemos acceso a los recursos del Padre Y tenemos acceso al corazón del Dios vivo Alguien diga amén a eso Alguien diga amén, amén a eso Dáselo al Señor, séllalo, séllalo Ponga sus manos como recibiendo algo Siento algo muy fuerte de parte del Espíritu de Dios Hay un ciclo 30 Y en múltiplos de tres que se ha abierto Sobre nosotros, sobre México Sobre Latinoamérica Y sobre las naciones de la tierra Ciclos 30 Ciclo 30 30 veces golpeaste mi mano 30 veces 30 años de un Jesús Empezando su ministerio Pero antes de esos 30 años Vemos a un Jesús de 12 años En el templo Cuando José y María Traían la ofrenda anual Y vemos a ese Jesús Ocupado en los negocios del Padre Alguien diga amén a eso En los negocios del Padre No empiezan siendo asuntos Empiezan siendo principios eternos Los negocios del Padre No empiezan siendo asuntos por resolver Sino principios eternos en los cuales vivir Y lo diré de nuevo Los negocios del Padre No son asuntos para atender Sino principios eternos en los cuales vivir De los 12 a los 18 años Jesús trabaja en una carpintería Diga conmigo carpintería 30 años tiene Jesús Cuando comienza su ministerio 30 años Pero esos previos 30 años Él estuvo en un proceso de carpintería 30 años trabajando la madera 30 años golpeando clavos 30 años lijando las tablas Que se encontraban en ese lugar 30 años Donde el Padre le permitió trabajar El mismo elemento Que a los 33 años lo iba a sostener El proceso genera un progreso Y una vez que progresa Seres calificado Pero aún puedes ser calificado Sin ser aprobado La prueba La prueba te aprueba La prueba te aprueba La prueba te aprueba Si Jesús hasta los 30 años Trabajó el mismo elemento Que lo iba a sostener Si Jesús a los 30 años Trabajó con los elementos Que iban a dejarle Llagas, heridas Para que se cumpliera Una palabra profética De 980 años de edad Por sus llagas Hemos sido curados No renuncies a tu carpintería No renuncies a tu carpintería Estás trabajando hoy Lo que va a sostenerte En tu destino profético Alguien tiene que escuchar esto Estás trabajando hoy Lo que va a sostenerte En tu destino profético México 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 ha estado trabajando Los últimos 30 México ha estado trabajando Los últimos 30 años La iglesia en México Ha estado trabajando Los últimos 30 años En lo que va a sostener El destino profético De la nación Y yo lo creo Y yo lo creo Ahora escúcheme Esta hermosa canción Dice el descendiente De David El hombre más notable Y quiero ser cuidadoso Con lo que voy a decir Todos los descendientes De David Hicieron bien O hicieron mal Estuvieron en palacios Amén Todos los descendientes De David Todos los descendientes De David Que hicieron bien O mal Estuvieron en un palacio Estuvieron en un palacio En que momento En que momento De la historia Y del destino profético José Termina en una carpintería Y no en un palacio José Descendiente directo Del rey David En que momento En que momento De la historia Se corrompe Se rompe La línea de gobierno Para que aquel Para que aquel Que tenía que estar En un palacio Hoy termine En una carpintería Y un Herodes Embelecido por Roma Embriagado por Roma Este gobernando Al pueblo Tu carpintería Vale la pena Tu carpintería Vale la pena Porque está sosteniendo Tu destino profético Pero no pierdas Pero no pierdas Tu linaje No pierdas Tu linaje No pierdas Tu asignación Y no pierdas Tu llamado En Jesús Se restauran Todas las cosas En Jesús En Jesús Se restauran Todas las cosas Incluyendo El linaje De David Incluyendo El linaje De David Dáselo Dáselo A fuerte Recibame esto Treinta años Treinta años Preparándose Treinta años Preparándose Para un ministerio De tres años Treinta años De preparación Para un ministerio De tres años Treinta años De carpintería Para un ministerio Que duró Tres años Pero valió Tanto la pena Porque al tercer día El Padre Lo levantó De entre los muertos Con poder Y con gloria Treinta años Tres años Tres días Lo que no hiciste En tres años Dios lo hará En los próximos Tres meses Oh yo estoy Soltando la palabra Lo que no pasó En tres años Lo que no hiciste En tres años Dios lo hará En abril Mayo Y junio En abril Mayo Y junio Lo que no pasó En tres años Si usted va a golpear Golpelo Y selle la palabra Lo que no pasó En tres años Y alguien tiene Y alguien tiene Que recibirme Esto Lo que no pasó En tres años Dios lo hará En tres meses Dios lo hará En tres meses Dios lo hará En tres meses Abril Mayo Y junio Abril Mayo Y junio Abril Mayo Y junio Son los meses De resurrección Son la visitación De restauración Son la visitación De reconciliación Son los tiempos De restitución Alguien lo cree Alguien lo cree Vamos Golpea fuerte Con tus palmas Lo que no pasó En tres años Dios lo hará En tres meses Dios lo hará En tres meses Dios lo hará En tres meses Alguien lo cree 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 En Cristo Son restauradas Todas las cosas Hace un año Tocaste la rodilla De tu abuelo Hace un año La tocaste Y fue la aprobación Espiritual Que él necesitaba Para hoy Estar parado Por dos horas Hace un año Dios te usó Para estar ahí De rodillas Tocando la rodilla De tu abuelo Y hoy Y hoy ve ese mismo Hombre Ha estado de pie Aquí hijo Por dos horas Por dos horas Y mueve para allá Y mueve para acá Por dos horas Porque Dios usó Dios usó tu esencia Porque Dios usó tu esencia Tu linaje Dios usó tu sustancia Tu legado Tu genética Para dar paz Y descanso Al corazón De tu abuelo Sea tu simiente Bendita Sea tu legado Bendito Y seas usado Por Dios Conforme a sus planes Seas usado Por Dios Conforme a sus planes Así como tocaste La rodilla De tu abuelo Podrás tocar A una generación Entera Podrás tocar A una generación Entera Que no renunciará A su carpintería Sino que seguirá A su destino profético Alguien dígame Amén a eso Alguien dígame Amén a eso Lo que no pasó En tres años Va a pasar En tres meses Alguien tiene Que recibirme Esto Lo que no pasó En tres años Va a pasar En tres meses Alguien lo cree Lo que no pasó En tres años Va a pasar En tres meses Alguien lo cree Alguien lo cree Abril Mayo Y junio Abril Mayo Y junio Meses claves Meses claves Para el linaje Meses claves Para el legado Alguien dígame Amén Que nos corresponde Hacer Cuál es nuestro deber Creerle a Dios Cuál es nuestro deber Cuál es nuestro deber Yo le creo a Dios Pero también es necesario Que sellemos Esta palabra Otra vez También es necesario Que sellemos Esta palabra Otra vez Lo diré Por tercera vez También es necesario Que sellemos Esta palabra Amén Vamos a sellarla Con entendimiento Vamos a sellarla Con revelación Vamos a sellar Esta palabra Vamos a sellar Porque estamos Porque estamos Estamos llegando Estamos llegando A Betel Estamos llegando A Ramá A las casas proféticas A donde Saúl No tengo nada Que usted va a sellar Que usted va a sellar Al ciento por uno En el nombre de Jesús Palabra sellada Tómelo en su mano izquierda Y permítame orar Tómelo en su mano izquierda Prepárese Ya la gente Está pasando Palabra sellada Palabra sellada Al ciento por uno Palabra sellada Al ciento por uno Lo tómelo en su mano izquierda Y permítame orar Proverbios capítulo 3 Dice que en la mano derecha Está el gobierno El poder y la autoridad Pero en la mano izquierda Está la riqueza Y la sabiduría Póngalo en su mano izquierda Porque voy a soltar La palabra Póngalo en su mano izquierda Voy a soltar la palabra Señor lo creemos Y lo creemos Y lo creemos Lo que no pudimos producir En tres años Tú lo harás En tres meses Lo que no se pudo producir En tres años Tú lo harás En tres meses Lo que no pudimos hacer Después de pandemia Tú lo harás En tres meses Tú lo harás En tres meses Y con ese entendimiento Y esa revelación Señor Renunciamos a la pérdida De nuestro linaje Renunciamos a la pérdida De nuestra herencia Y sellamos En el nombre de Jesús Sellamos en el nombre De Jesús Si usted está listo Para sellar Por favor tráylo Tráigalo al altar de Dios Por favor tráigalo Al altar de Dios Palabra sellada Al ciento por uno Palabra sellada Al ciento por uno Palabra sellada Al ciento por uno Palabra sellada Venga por favor Venga por favor Venga por favor Tu linaje Tu descendencia Tu herencia En el nombre Operando en tiempos treinta Operando en tiempos treinta Vale la pena Vale la pena la carpintería Vale la pena la carpintería Palabra sellada Palabra sellada Palabra sellada Palabra sellada Palabra sellada La vida al ciento por uno Palabra sellada Palabra sellada En el nombre de Jesús Venga Venga Selle la palabra, selle la palabra, selle la palabra No vas a renunciar a la carpintería El proceso, el proceso te va a llevar al progreso Y el progreso te va a calificar Pero una vez que seas calificado vas a ser aprobado La prueba te aprueba, la prueba te aprueba Y eres aprobado en la medida de justicia que opera en tu vida Palabra sellada, palabra sellada al ciento por uno Palabra sellada al ciento por uno Palabra sellada al ciento por uno En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En la mano izquierda está la riqueza y la sabiduría Seas pues impartido con sabiduría Seas pues impartido con prosperidad Seas pues impartido, seas pues entrado Introducido a la super abundancia de Dios Alguien reciba esto, no solamente una sobre abundancia Sino una super abundancia Alguien lo cree, alguien lo recibe Alguien lo recibe, no solamente una sobre abundancia Sino una super abundancia Palabra sellada, palabra sellada al ciento por uno Palabra sellada al ciento por uno El pueblo está viniendo, el pueblo está viniendo Estamos viniendo a ramar Estamos viniendo a ramar Estamos viniendo a la casa profética Estamos viniendo a ramar Estamos viniendo a la casa profética Y se llaman la palabra Lo que no pasó en tres años va a pasar en tres meses Lo que no podemos hacer en tres años Dios lo hará en tres meses No renuncies a tu carpintería No renuncies Estás trabajando hoy Lo que te va a sostener en tu destino profético En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Palabras selladas al cierto colombio Palabras selladas al cierto colombio Palabras selladas al cierto colombio En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Mira con su mano izquierda en alto momento Mira con su mano izquierda La facultad, la facultad La facultad, el derecho legal De vivir en la superabundancia El derecho legal De vivir en la superabundancia La sabiduría Pero también la mayordomía La autoridad y la fidelidad Para vivir en la superabundancia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tus generaciones no serán esclavos Tus generaciones no serán criados Tus generaciones Tus generaciones Con un entendimiento serio Con títulos de propiedad Para su destino Con títulos de propiedad Con títulos de propiedad Con títulos de propiedad Con títulos de propiedad Para cumplir su destino profético Palabras selladas al cierto por uno Palabras selladas Palabras selladas al cierto por uno Levante su mano izquierda Seguimos bendiciéndole Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Al mismo tiempo que se levanta El legado La generación profética Señor De igual manera nosotros creemos En el poder de sellar tu palabra Palabras selladas al ciento por uno Y lo que ponemos en tu altar Señor Produzca sobre nuestra casa Al ciento por uno Al ciento por uno En la mano derecha Está el gobierno El poder y la autoridad Pero en la mano izquierda Está la riqueza Y la sabiduría Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús No baje su mano izquierda No baje su mano izquierda En el nombre de Jesús Sean quitadas todas las trabas Sean quitados los impedimentos Sean quitados en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Celebramos la corona Celebramos la corona Señor Celebramos la cruz Pero también celebramos la tumba vacía También celebramos que has vencido a la muerte En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Su mano izquierda en alto Su mano izquierda en alto Su mano izquierda en alto Gracias Señor Gracias Señor El descendiente de David Gracias Señor Gracias, gracias, gracias Palabra señalada al ciento por uno Levante su mano izquierda Padre No vamos a renunciar a la carpintería No vamos a renunciar a la carpintería Somos Señor Introducidos a tiempos treinta Somos introducidos a múltiplos de tres Somos introducidos Señor Levante sus manos al cielo Palabra sellada al ciento por uno Palabra sellada al ciento por uno Un Jesús de treinta años Viviendo un ministerio de tres años Palabra sellada al ciento por uno Un Jesús de treinta años Viviendo un ministerio de tres años Para que el poder de Dios se resumiera en tres días Un Jesús de treinta años Cumpliendo un ministerio de tres años Para que todo el poder de Dios se resumiera en tres días Abril, mayo y junio Van a levantarse cuatro voces en la nación Abril, mayo y junio Van a levantarse cuatro voces en la nación Cuatro voces Con ninguna de ellas estará el soplo del Espíritu Abril, mayo y junio Lluvias fuera de temporada Abril, mayo y junio Calores fuera de temporada Abril, mayo y junio Nieve fuera de temporada Nieve fuera de temporada Abril, mayo y junio Movimientos sísmicos, telúricos Fuera de temporada Robro, mazarra Abril, mayo y junio Cambios de vientos Fuera de temporada Abril, mayo y junio Citarra, bra, macas Rotro, mazarra Aun la naturaleza misma estará clamando y gimiendo Sotorro, bromas Abril, mayo y junio En tres meses El Espíritu intervendrá de tal manera En el Espíritu de la Iglesia De la Iglesia Nacional Y le dará una voz Le dará una voz que será escuchada en el norte En el sur En el este En el oeste Y en el centro Y será el principio No solamente de una restauración nacional Sino será el principio de una Iglesia Nacional Una Iglesia Nacional Una Iglesia Nacional Y cuando sucedan los cambios climáticos Lluvia fuera de temporada Lluvia fuera de temporada Calor fuera de temporada Nieve fuera de temporada Vientos fuera de temporada Movimientos sísmicos fuera de temporada Cuando comiencen a suceder en la nación No habrá ningún temor No habrá ninguna ansiedad Y no habrá ninguna preocupación Porque es la mano del Padre Interviniendo en el territorio nacional Y la batalla que se está librando Por el Cerro del Tepeyac La batalla que se está librando En los aires No prosperará No prosperará Porque hay un trono mayor Que está siendo establecido A lo largo de México Hay un trono mayor Que está siendo establecido Hay un trono mayor Que está siendo establecido En los lugares altos de la nación Por los siguientes 30 días Por los siguientes 30 días Se comisionará A un equipo de intercesores Que van a cambiar fundamentos Que van a cambiar Las cosas ancestrales ocultas En los próximos 30 días Se comisionará a intercesores Que estén rompiendo Piedras ancestrales Debajo de la tierra Maldiciones ancestrales Pactos ancestrales Convenios ancestrales De maldición a la tierra De maldición al territorio Gente que sea capaz De meter la mano A las profundidades Y gente que sea capaz De interceder Desde la dimensión Usted y yo no oramos Desde nuestra condición Oramos desde nuestra posición Lo diré de nuevo La iglesia no ora Desde una condición Ora desde nuestra posición Y tú y yo somos hijos de Dios En Cristo Jesús Hijos de Dios Hijos de Dios A causa de la justicia De Jesús Alguien diga amén a eso Se comisionará A los próximos 30 días A gente que pueda Meter la mano A las profundidades ancestrales Y romper pactos Convenios Gente que pueda operar Desde la dimensión profética Y en estos próximos 30 días Dios entregará El plano del destino profético De los próximos 3 años En los próximos 30 días Será tan clara La revelación Que se reciba Y Dios entregará El plano del destino profético De los próximos 3 años Para la nación Iremos a profundidades Cancelaremos Maldiciones ancestrales Limpiaremos Territorialmente Pero también serán Limpios los aires Serán limpios los aires En la operación De la dimensión profética Serán limpios los aires De la nación De México De Latinoamérica Y de las naciones De la tierra Lo que no pasó En 3 años Va a pasar En 3 meses Lo que no pasó En 3 años Va a pasar En 3 meses Alguien celebrelo En la casa Alguien celebrelo En la casa Alguien celebrelo En la casa Se acaban Se acaban Los últimos 30 años Se acaban Los últimos 30 años Se acaban Los últimos 30 años Somos introducidos A una dimensión De gloria Somos introducidos A una dimensión De superabundancia Somos introducidos A un cambio Somos introducidos A la voluntad Del Padre Sobre nuestra nación A la voluntad Del Padre Sobre la tierra Extienda su mano derecha Y tómese un minuto Para aclamar Por la nación Hágalo ahora Hágalo ahora Hágalo ahora Hágalo ahora Con la mano derecha Tómense un minuto Para aclamar Por la nación En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Esta nación Te pertenece Esta nación Te pertenece Esta nación Te pertenece Has puesto tus ojos Sobre esta nación Has puesto tus ojos Sobre esta nación Señor Gracias por la corona Gracias por la cruz Gracias por la tumba vacía Pero hoy Señor Te pedimos Una resurrección Nacional Te pedimos Una restauración Una reconciliación Una restitución Señor Usa la voz De la iglesia Usa la voz Profética De la iglesia Nosotros hemos Entendido Que no solamente Vivimos una temporada Sino estamos viviendo Señor Una dimensión Profética Sobre el país Hoy sabemos Que no solamente Es una Señor No solamente Es una visitación Sino es una intervención Y así lo creemos Señor Por eso hoy levantamos Nuestra voz Y clamamos Por nuestra nación Hoy Señor Hoy Señor Donde la tumba Ha sido vencida Donde la muerte Ha sido vencida Maldiciones ancestrales No tienen parte No saldrás a la luz No saldrás a la luz Eres derrotada Y eres derrocada En el nombre de Jesús Todo espíritu de muerte Todo espíritu Todo espíritu de confusión Se ha quitado Se ha quitado del territorio nacional Todas las voces De confusión Se han echado Fuera Y la voz De la iglesia Se levante Y la voz De la iglesia Se levante Y la voz De la iglesia Se levante Y la voz De la iglesia Establezca verdad Establezca la palabra Y establezca la justicia Y la voz De la iglesia Se levante Y la voz Profética De la iglesia Se levante Una sola voz Una iglesia Nacional Una iglesia Nacional Que esté operando A favor A favor De la justicia A favor De la verdad A favor Del linaje De David Establecido En nuestra nación Levanta la voz De la iglesia Levanta la voz De la iglesia Levanta la voz De la iglesia Que aunque ciertamente Vamos a ver Esta intervención Aún en el clima De la nación Nosotros sabemos Que estamos En victoria Nosotros sabemos Que estamos En victoria Hay alguien En victoria En la casa Hay alguien En victoria En la casa Lo que no pasó En tres años Va a pasar En tres meses ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Vamos Célebralo fuerte Históricamente Exactamente En 1524 Hace 500 años Llegan lo que la historia Llaman los primeros apóstoles De la Nueva España Para establecer Un entendimiento espiritual Que no era lo que Dios Está haciendo Que no era como Dios Lo está estableciendo Un entendimiento espiritual De un Dios Que no era basado En su naturaleza Y en su carácter Históricamente Eso fue en 1524 Hoy está siendo Quebrantado Hoy está siendo Quebrantado Entraron por Veracruz San Juan de Uluas Fue donde llegó La embarcación 1524 12 frailes Franciscanos Conocidos Conocidos como Los 12 apóstoles De la Nueva España Nos presentaron Un entendimiento Que no era Del Dios De justicia De identidad De amor Sino un Dios De esfuerzos Un Dios De condenación Un Dios De descalificación Pero Dios Está quebrantando 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 Y Volviendo A establecer Los fundamentos De identidad De justicia De gracia De favor Porque Dios Está estableciendo Su gobierno Su gobierno Su gobierno Su gobierno Basada Solo en la gracia De Jesús Solo Jesús Dios está Estableciendo Unos cimientos Que se ven Deben ser Establecidas En el Espíritu Si es que Empieza a tomar La mano De tu vecino Y solo Empieza a orar En el Espíritu Recue Estaremos Estaremos Refiniendo Subimos Refiniendo Los cimientos De esta nación Por los próximos Cu��리 Quinhentos años cuarenta, quinientos años en una dimensión del Espíritu levanta tu voz levanta tu voz levanta tu voz Corre, C-C Corre, R-R-R-R Corre, C-C Corre 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 Corre, el enemigo quiso distorsionar el evangelio en nuestra nación, quiso distorsionar la imagen de Jesús. Corre, levanta tu voz más fuerte, más fuerte. Corre, C-T-R. Estamos redefiniendo el destino de la nación en los próximos 500 años. Corre, corre, re, 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 re. Corre, C-T-T. Establecemos los nuevos apóstoles de identidad, de justicia, de un cielo abierto. Corre, C-T-T, re, re, C-T. ¡Sigan orando en lenguas, sigan orando en lenguas! Corre, C-T, re, C-T. Corre, C-T, re, 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 re. Corre, C-T, re, re, re. Corre, C-T, re, re. Corre, C-T, re, re. ¡Horre! 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 El descendiente de David El hombre más notable Esta sombra religiosa Deja de gobernar nuestra nación El descendiente de David El hombre más notable Deja de gobernar nuestra nación ¡Horre! ¡Horre! El descendiente de David El hombre más notable El ama la justicia Deja de gobernar nuestra religiosidad El descendiente de David El hombre más notable El ama la justicia ¡Horre! 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 El descendiente de David El hombre más notable El ama la justicia El bomber y el mar de la iglesia ¡Horre! 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 y el amor de la iglesia El descendiente de David Un hombre más notable En la mala justicia Guido de la iniquidad Descendiendo desde la vida Un hombre más notable En la mala justicia Guido de la iniquidad Rete, reete, 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 yo de la ayuda ¡Vamos! abierto la identidad del sacerdocio de cada cristiano, el que acerca, el que llega, el que es su fuente para conectar, solo Jesús, solo Jesús, solo la escritura, solo la fe, el león ruja sobre el Tepeyac, el león ruja sobre el Tepeyac, vamos, levanta el rugido, el león ruja sobre el Tepeyac, el león de la tribu de Judá, ruja desde los lugares santos, el león de la tribu de Judá está muriendo en el territorio nacional, aquí comienza la voz, aquí comienza el rugido, alguien ruja, solo Cristo, solo la escritura, solo la justicia, conquistamos los lugares santos, conquistamos los lugares santos, conquistamos los lugares santos, conquistamos los lugares santos, el león está rugiendo desde el monte del Tepeyac, el león está rugiendo desde lo alto, no dejes de rugir, no dejes de rugir, no dejes de rugir, alguien hágalo fuerte, ¡Oh! 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 Jesús! ¡Oh! todos los estudiantes de Perito pero no se siente, no se siente manténgase de pie un momentito más No se siente, no se siente Ahora todos los estudiantes estén en el flanco derecho Y en el flanco izquierdo Todos los que están estudiando ahora Todos los de primaria, secundaria, preparatoria, universidad En el flanco derecho y en el flanco izquierdo En el centro dejen a los de perito En el flanco izquierdo, flanco derecho Todos los estudiantes, todos los estudiantes Y manténgase sobre sus pies un momento más Solo por respeto a lo que el Espíritu Santo está haciendo Hace un momento recibí una revelación Acerca de un león En lo alto de un monte Como de tres cabezas Rugiendo desde lo alto en un lugar de tréboles Tú no sabes que en el monte del Tepeyac se dan los tréboles Es una característica del cerro del Tepeyac Se dan los tréboles Y es la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que está inundando la nación El lugar de gobierno le pertenece al león de la tribu de Judá El lugar de gobierno le pertenece al león de la tribu de Judá Yo quiero dirigirme en este momento a todos los estudiantes de perito A los estudiantes de algún área educacional en la nación Y a la iglesia en general Diga conmigo un año más Ahora dígalo fuerte un año más Dios está soplando tan fuerte en este 2024 Gracias Dios está soplando tan fuerte en este 2024 Nadie se mueva Nadie se mueva Si Ustedes no solamente están capacitándose para una carrera Están luchando contra la ideología Ustedes tienen la mente de Cristo Y la mente de Cristo no acepta ideas fuera del reino La mente de Cristo no acepta ideologías fuera del reino No solamente te estás preparando para una carrera universitaria Sino para defender la fe Para defender la casa Para defender el mensaje Y convertirte en la voz Convertirte en la voz que Dios va a usar Para echar fuera toda inmundicia de nuestras escuelas Toda inmundicia, todo espíritu de corrupción Si va a golpear, golpe fuerte Toda inmundicia, toda inmundicia Fuera, 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 fuera En el nombre de Jesús Fuera, fuera Por eso es tan importante lo que va a pasar en abril, mayo y junio Por eso es tan importante y tan clave lo que espiritualmente va a pasar en abril, mayo y junio La iglesia dice amén Pero no solamente podemos pensar en bloques de meses Tenemos que pensar en un año Diga conmigo un año más Dígalo más fuerte un año más Tenemos el derecho a fructificar Tenemos el derecho a fructificar Pero también es nuestra responsabilidad Escúcheme los estudiantes Lucas capítulo 13 Versículo 6 en adelante Versión Reina Valera 60 Solamente escúcheme Dijo también esta parábola Lucas capítulo 13 Versículo 6 al 9 Diga conmigo un año más Ahora dígalo fuerte un año más Dijo también esta parábola Tenía un hombre una higuera plantada en su viña Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló Vino a buscar fruto en una higuera que tenía plantada en su viña y no lo halló Escúcheme estudiantes Escúchame iglesia La higuera tenía la mejor tierra Porque siempre que se plantan viñas se necesita la mejor tierra La higuera tenía el mejor espacio para poder crecer La iglesia, la higuera tenía la mejor temporada La higuera tenía el mejor dueño La higuera tenía un cuidador La higuera estaba rodeada de aquellas vides que son cuidadas con denuedo y dedicación Y este hombre vino, vino a su higuera porque quería tener fruto de ella y no lo halló Escúcheme porque todo está centrado en los ciclos de tres Y dijo al viñador, dijo al que cuidaba la viña Dijo al que había plantado viñas, cuidado viñas He aquí, hace tres años He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera ¿Cuántos años? He aquí que hace tres años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo Córtala Córtala, deshazte de ella No puede ser que también inutilice la tierra Muchos de nosotros desde hace tres años Muchos de nosotros desde hace tres años Hemos padecido, hemos pasado por procesos Algunos violentos, algunos de sequedad, algunos de esterilidad Nuestros ministerios se han visto afectados Nuestra vida, nuestra salud, nuestra empresa, nuestras finanzas Desde hace tres años Yo estoy viendo a una higuera que tenía la mejor tierra Estoy viendo a una higuera que tenía al mejor dueño Porque le dio un espacio en su viña Y por si fuera poco estoy viendo a una higuera Que tenía un cuidador específico de ella Pero estoy viendo a una higuera perezosa Tres años Tres años de un cuidado continuo Tres años de una supervisión continua Tres años de estar en la mejor tierra Y su amo venía Y el dueño venía Y no halló fruto en ella Los últimos Para muchos de nosotros Nuestra vida debe haber terminado Hace tres años Y hablo en primera persona Cuando mi oxigenación por el COVID Bajó a 38 Lo único que sostuvo mi vida Son dos cosas La misericordia del Padre Y la intercesión de mi esposa Te amo Te honro Y te bendigo Es tu fuerza Es tu fe Es tu esperanza Es tu entendimiento de justicia Es tu entendimiento de lo eterno Lo que Dios usó Para devolverme el soplo de vida Te amo Te honro Y te bendigo Mi amor Te amo Te honro Y te bendigo Aunque la muerte Tocó a nuestra puerta Tú no te dejaste vencer Para muchos de nosotros Hace tres años Nuestra historia Debe haber terminado Tu empresa Tu emprendimiento Tu ministerio O quizá tu iglesia Hace tres años Quizá debería haber terminado Una historia Pero hoy tenemos que entender Que estamos plantados En la mejor tierra Que estamos plantados En la mejor temporada Que estamos plantados No en una visitación de Dios Sino en una intervención de Dios Que no estamos viviendo Nada más una temporada Sino estamos siendo introducidos A una dimensión más gloriosa A una dimensión llena de poder De favor De gracia De justicia Y de misericordia Estoy viendo a una higuera perezosa Estoy viendo una higuera Que tenía raíces Estoy viendo una higuera Que tenía follaje Estoy viendo una higuera Que tenía un tronco Pero no tenía fruto Y después de tres años El dueño de la tierra Dijo no más Quiero que la cortes No quiero que también Inutilice la tierra Porque una higuera perezosa Maldice la tierra Una higuera perezosa Maldice la tierra Donde ha sido colocada Después de tres años Tenemos que romper Con toda maldición generacional Después de tres años Tenemos que romper Con cualquier estorbo espiritual Que fue puesto contra tu vida Después de tres años Tenemos que creer En el poder de la palabra Que hemos recibido Después de tres años Tenemos que creer En la impartición Que se ha sido hecha Sobre nuestro espíritu Después de tres años Hoy tenemos que pedir Un año más Para ver la gloria de Dios Hoy tenemos que pedir Un año más Para fructificar Hoy amada iglesia Tenemos la oportunidad De un año más Para corregir los fundamentos Para corregir los cimientos Para provocar un nuevo crecimiento Para reverdecer Y lo más importante Fructificar Vino el Señor Y le dijo al viñador Córtala No quiero que también Maldiga la tierra Hace tres años Que no tiene fruto El viñador entonces Escúcheme por favor El viñador entonces Respondiendo le dijo Señor Déjala Un año más Señor déjala Señor déjala Señor déjala Señor déjala Un año más Hasta que yo Cabe Alrededor de ella Y la abone Y si diere fruto Bien Y si no La cortarás después Estamos entrando Al cuarto mes Del año Y es un mes profético Porque cuatro Es transición Cuatro es transición Diga conmigo Transición Pero no podemos Llegar o continuar Con los últimos Tres años A cuestas No podemos Llegar con los Cimientos incorrectos Lo primero Que el viñador Dijo Es dale 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 Pero déjame Cavar Déjame corregir Los cimientos Déjame corregir Los fundamentos Yo sé que tiene Uff Yo sé que tiene Raíces Pero son Perezosas Déjame cambiar Los cimientos Déjame cambiar Los fundamentos Alguien Dígame Déjame abonarla Déjame abonarla Déjame poner Un factor externo Que afecte Lo interno Ese es el mensaje Ese es el mensaje De justicia Déjame traer un factor Externo Que comience A afectar Lo interno Es el poder De la palabra Es el poder De la revelación Es el poder Del destino profético De tu vida Dígame amén A eso Déjame cambiarle Los cimientos Déjame traer Un factor externo Que esté cambiando Lo interno Y dale un año más Y dale un año más Dale un año más Dale un año más Si vienes en un año Y no hayas fruto En ella Entonces Puedes cortarla Jesucristo Ha vencido A la muerte Y al sepulcro No solamente Por un domingo Sino para darte Vida Vida en abundancia Y vida eterna Vida Vida en abundancia Y vida eterna Pero dentro de toda Esta oportunidad Que tenemos que hacer Tenemos un año más Para fructificar Tenemos un año más Para fructificar Tenemos un año más Para cambiar Los cimientos Tenemos un año más Para cambiar Los fundamentos Tenemos un año más Y tienes el derecho Legal a fructificar Pero también Es tu responsabilidad A todos los estudiantes De perito ¿Qué van a hacer De aquí a un año más? ¿Qué van a hacer De aquí a un año más? Fructificar A todos los estudiantes De nuestras escuelas Públicas o privadas ¿Qué van a hacer De aquí a un año más? Fructificar Dios les dio Dios les dio Dios les dio Una palabra Así estés En tu salón De clases Tu influencia Viene del Padre Así estés En tu salón De clases Tu influencia Viene de Dios No vas a ser Influenciado Por nada Externo Estás siendo Influenciado Por el poder Interno Que ha sido Puesto dentro De ti Todos los estudiantes De perito ¿Qué van a hacer De aquí a un año? Porque lo que ha pasado Es que les han cambiado Los cimientos Les han cambiado Los fundamentos Han afectado Sus tallos De tal manera Que están creciendo Pero no se conformen Con las hojas Tienen que Tienen que Tienen que Este congreso Ha sido extraordinario Este congreso Ha sido Completamente Distinto Que gloria Que gloria Palpable Visible De Dios Pero para muchos De nosotros Siguió siendo Un cambio De cimientos Para muchos De nosotros Sigue siendo Un abono Del Padre A nuestra vida Cuando llegue Profetas 2025 ¿Cómo vamos A venir? Cuando llegue Profetas 2025 Lo que el Padre Va a venir A buscar Va a ser Fruto Va a ser Fruto Tenemos un año Más Quizá llegaste A profetas Con tu agenda Ministerial llena O tu agenda Empresarial O tu agenda Familiar Quizá llegaste A profetas 2024 Con una serie De compromisos Pero lo más Importante Es que quizá No le pediste A Dios Un año más Quizá llegamos Con una nube De sueños Y de anhelos Pero no le hemos Pedido a Dios Un año más Un año más No podemos irnos De este lugar Vestidos de emociones Si no tenemos Tenemos que empezar A tomar buenas Decisiones Decisiones Basadas En las apreciaciones Y conclusiones Correctas Y solamente Concluyes De manera Correcta Cuando tienes El enfoque Correcto Y nuestro Enfoque Se llama Jesús Nuestro Enfoque Se llama Jesús Nuestro Enfoque Se llama Jesús Señor No la cortes Dale Señor No la cortes Dale Señor No la cortes Dale Tenemos Un año más Para fructificar Para exaltar Y glorificar El nombre De Jesucristo Tenemos Tres meses Para ver Lo que no había Sucedido En tres años Y yo lo creo En el nombre De Jesús Pero tenemos Que permitir Que se nos Cambien los Cimientos Tenemos que Permitir Que se nos Abone Tenemos que Permitir Que se nos Cuide Y echar Fuera Toda pereza En el nombre De Jesús Echar Fuera Todo Aquello Que nos había Estado deteniendo Aún ayer No permitas Que las Inversiones Del ayer Afecten Tu presente E impidan Tu futuro Tú tienes Un futuro Lleno de Esperanza Tú y yo Tenemos un futuro Lleno de esperanza Alguien lo cree conmigo Tenemos un año más Tenemos un año más Tenemos un año más Y tenemos un futuro Lleno de esperanza Alguien dígame Amén No puede quedarse En la activación Profética En el edificio Tiene que ir Contigo A las calles No puede quedarse En la activación Profética En las reuniones De tu iglesia Tiene que ir A tu ciudad No puede quedarse En la activación Profética Solamente Cuando te reúnes A orar Aún en medio De la tormenta Profetizarás Aún en medio Del quebranto Profetizarás Aún en medio De la tormenta Profetizarás Alguien lo cree conmigo Diga fuerte Un año más Dígalo fuerte Un año más Yo le dejo Esta palabra A todos los estudiantes De Perito Les dejo esta palabra A todos los estudiantes Que están aquí En este lugar Elí y Samuel ¿Qué van a hacer Con el Esteban De su casa? ¿Qué van a hacer Con el Esteban De su casa? No sea apedreado No será mártir Y no será víctima Dios hará de Esteban Hombre de integridad Hombre de pureza Hombre de fidelidad Díganle a Esteban Díganle a Esteban Que a causa Que a causa de la armonía Que hay en su casa Nunca caminará Fuera de orden Fuera de melodía Nunca caminará Fuera de orden A causa de la armonía Que hay en su casa Tienes un año más Para fructificar Tienes un año más Para fructificar Se te tienen que cambiar Los cimientos Tienes un año más Para fructificar Tienes que ser abonado Vestido de justicia Tienes un año más Para fructificar Los estudiantes Los estudiantes Y la iglesia Tenemos un año más Para fructificar Tenemos un año Para que el nivel De influencia De la iglesia Sea mayor Tenemos un año Para que el nivel De influencia De la voz profética De la iglesia Sea mayor Que ellos vengan Que ellos vengan Y nos digan Que Dios quiere Que yo haga Elías caminó En desiertos Pero Eliseo Caminó en medio De reyes Sea la unción De la casa Sea la unción Y el manto De la casa Elías caminó En desiertos Pero Eliseo Caminó En medio De reyes Y los reyes Vengan Y pidan Un año más Los reyes Vengan Y pidan Un año más Y los reyes Permitan Que nosotros Que nosotros Seamos Los que cabemos Alrededor de ellos Y afectemos Sus raíces Afectemos Su crecimiento Y no se queden Solamente llenos De hojas Sino den Fruto De justicia Que es En Cristo Jesús Fruto de justicia Que es En Cristo Jesús Tenemos un año más Tenemos un año Alguien lo cree Tenemos un año más Alguien lo cree Tenemos un año más La única manera En que Ana Karina Cumpla su destino Profético Sigue siendo la casa Sigue siendo la casa Y siguen siendo Tus hombros Sigue siendo la casa Y siguen siendo Tus hombros Sigue siendo la casa Y siguen siendo Tus hombros Ella pidió un tiempo Para estar aquí Y ella pidió un tiempo Para ser enviada Ella sigue siendo Podada Ella sigue siendo Abonada Y la única manera Oscar En que Ana Cumpla su destino Profético Es en la casa Y es en tus hombros Y se te habla Con respeto Se te habla Como padre Se te habla Desde el manto Para que tú Con autoridad Amor y sabiduría Las tres cosas Que tienes Autoridad Amor y sabiduría Transmitas el mensaje Cabes profundo Abones Y veas A tu hija Fructificar La única manera La única manera Oscar En que Ana Alcance su destino Profético Es en la casa Y en tus hombros Sea sellado En el nombre De Jesús Sea sellado En el nombre De Jesús Yo le pido Póngase sobre sus pies Por favor Póngase sobre sus pies Y extienda su mano derecha Sobre los estudiantes No tienen derecho legal A fallarle a Dios Muchachos No tienen derecho legal A fallarle a Dios Estas cosas No te gobiernan Tú decides Qué hacer con ellas No ellas contigo Estas cosas No te gobiernan A muchos de ustedes A través de estas cosas Los han lastimado Un mensaje Una crítica Una difamación No seas gobernado Por esto Sino fructifica Por encima de esto Fructifica Por encima de esto Esto no te gobierna Tu gobierno Está establecido En el conocimiento Revelado de Cristo Tú no eres gobernado Por estas cosas No tienes derecho legal A fallarle a Dios Muchachos Porque no te ha faltado Nada Nada te ha faltado Nada te ha faltado Nada te ha faltado Y no te faltará Y no te faltará No seas gobernado No seas gobernado Por una situación De temporada Vive en la dimensión Correcta Estén a su mano derecha Sobre los estudiantes De perito Entonces aquí me va a decir Por default O si ya la tengo conectada Aquí la busco Y ya La aparezco Le doy ok Y ya Se agrega Y así lo creemos Y así lo creemos Ya En el nombre de Jesús Yo suelto la palabra Sobre ellos Y declaro la palabra Son una nueva generación Son una nueva generación Representantes del reino De los cielos La arquitectura espiritual De su espíritu Ha sido completamente cambiada Han sido cavados Para ser afectadas Sus raíces Han sido abonados Han sido abonados Con el poder Del mensaje Justicia No es una teología Es la esencia Del Padre A través de Jesús Justicia No es una doctrina Justicia Es lo que sostiene Todo Empezando por la vida eterna Justicia No es solamente Un título En un cuaderno Justicia Es un estilo De vida Que afecta Generaciones Y es por eso Que ustedes Están hoy aquí Porque son una camada Generacional Que afectará legados Y afectará herencia El mensaje De justicia Cambia una realidad Y cambia una eternidad Y lo diré de nuevo El mensaje de justicia Cambia una realidad Y afecta Una eternidad Una eternidad Así que hoy En el nombre de Jesús Tenemos un año más Tenemos un año más Para fructificar ¿Alguien lo cree conmigo? Levante sus dos manos Al cielo Y pídale al Señor Un año más Pídalo 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 Pídale un año más Pídale un año más Señor Si llegamos con nuestra agenda Si llegamos Señor Con todas nuestras cosas Señor Si llegamos con todos Nuestros sueños Y planeaciones Hoy lo más importante Hoy lo más importante Que pedimos Señor Es un año más Es un año más Exclámalo Pídelo Pídelo desde tus raíces Pídelo desde tus raíces Pídelo desde tus raíces Y dile Señor Necesito un año más Necesito un año más Cava profundamente En mi cimiento Cava profundamente En mis raíces Afecta mis raíces No permitas Que los últimos tres años Sigan afectando Mi tierra Danos un año más Danos un año más Danos un año más Para fructificar Danos un año más Para fructificar Danos un año más Para fructificar Danos un año más Para entregarte el fruto Que tú anhelas Danos un año más Para entregarte el fruto Que tú necesitas Danos un año más Danos un año más Danos un año más alguien puede clamarlo desde sus raíces, alguien puede clamarlo desde su interior, alguien puede clamarlo, danos un año más, danos un año más, cava profundamente Señor, cava tan profundamente que cambies la estructura de nuestros fundamentos, cambia tan profundamente que cambies la estructura de nuestra tierra, cava tan profundamente, abóralos, abóralos con tu Espíritu Santo, abóralos con tu presencia, abóralos Señor con tu justicia, afecta nuestra realidad para que sea cambiada nuestra eternidad, afecta nuestra realidad para que sea cambiada nuestra eternidad, danos un año más, danos un año más, danos un año más, alguien clamarlo, alguien clamarlo desde su interior, danos un año más, 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 ¡Danos un año más! ¡Danos un año más! ¡Firmado, aprobado, habilitado. ¡Temporada de Gobierno para ti! ¡Danos un año más! ¡Danos un año más! Oh, danos un año más Oh, danos un año más Alguien clávelo, alguien pídalo Oh, alguien pídalo Danos un año más Oh, danos un año más Danos un año más ¡Danos un año más! ¡Sienta nuestro fundamento! ¡Danos un año más! ¡Vamos! ¡Danos un año más! ¡Danos un año más! ¡Pídalo! 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 ¡Levante sus manos al cielo! ¡Y pida un año más! ¡Pida un año más! ¡Vamos a fructificar! ¡Vamos a estar lleno de fruto! ¡Un año más! Un año más Lo que no pasó en tres años va a pasar en tres meses va a pasar en tres meses Va a pasar en tres meses Danos un año más 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 Gracias Señor por un año más Dios Gracias porque tu palabra dice Que el espíritu de la profecía Es el testimonio de Cristo en nuestra Vida Dios declaramos La mente de Cristo en cada uno De tus hijos Señor en cada Uno que sea dispuesto Señor a que Sus cimientos sean cambiados Y que la justicia de Dios Se ha establecido en ellos Señor Gracias Padre bueno porque tienen Pensamientos de bien Pensamientos sobrenaturales Porque al que cree todo le es Posible Señor Gracias porque es el carácter de Cristo en ellos El carácter de obediencia El carácter que hace lo que ve a ser Al Padre Gracias hermoso Señor Porque tienen un destino profético en ti Señor lo que ha soñado para ellos Lo que ha Señor pensado para ellos El plan que tienes para ellos Señor Es implementado Es Señor Jesús puesto en sus vidas Gracias Señor porque están a salvo Gracias porque han sido impartidos por el Padre Para impartir a sus generaciones Y creemos lo que dice tu palabra Señor Tú derramarás de tu espíritu a esta generación Señor Y serán bendecidos Señor sus renuevos Serán bendecidos sus hijos Señor Lo creemos Dios porque tú eres un Dios de generaciones Lo que haces hoy prevalece Señor Y sus hijos y los hijos de sus hijos Señor Lo verán Señor lo palparán Dios Porque tu obra no termina Señor Gracias Padre bueno Porque ellos son introducidos con violencia Señor Porque el reino de los cielos Lo arrebatan los violentos Gracias Dios por toda tu benevolencia Gracias Señor Jesús Porque tu reino está aquí Tu reino en ellos Señor Justicia, paz y gozo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sus dos manos al cielo Y diga conmigo Señor Dígalo fuerte Señor Afecta mis cimientos Diga conmigo Señor Afecta mi crecimiento Diga conmigo Señor Afecta mi florecer Diga conmigo Señor Gracias porque hoy tenemos un año más Dígalo fuerte conmigo Gracias porque hoy tenemos un año más Fructificaremos Fructificaremos Dígalo fuerte conmigo Fructificaremos Lo que no pasó En tres años Tú lo harás En tres meses Lo creemos Lo creemos Lo creemos Gracias Señor Por un año más Por un año más Alguien lo cree Alguien lo cree Alguien lo cree Alguien lo cree Tenemos un año más Amén ¡Gracias!